Hola a todos, saludos, ahora sí ya tenía como mucho, mucho rato de no presentarme en las redes, tuve un rato de complicaciones y de cosas, pero ahora sí que ya me tuve que tomar un tiempo a fuerza para poder platicar. Tenemos ya muy poquito tiempo y pues nos queda un corto rato para poder explicar y abogar por una persona por la que no solamente estoy convencida que podría ser un excelente mexicano, cabeza de los mexicanos, presidente, un tomador de decisiones, y voy a hablar para eso el día de hoy de José Eduardo Veraztegui, Córdoba. Les voy a hablar de él, normalmente nos referimos a él como Eduardo Veraztegui, pero bueno, ahorita sí les voy a estar diciendo su nombre completo para que nos lo aprendamos de memoria. Y un poquito, fíjense que el día de hoy, la mayoría que me han seguido y que han estado conmigo a lo largo de estos tiempos, o sea, acompañándome en las redes sociales, y para aquellos que no me conozcan todavía, pues bueno, mi nombre es Claudia Ruiz Bravo, yo lo que hago principalmente es evangelizar. Hoy, no es casualidad que traiga estos colores de mis uñas, sinceramente sí es una casualidad, porque ya las tenía pintadas y combinan curiosamente, pero sí me puse los colores por los que yo estuve luchando desde septiembre del 2023 hasta tres días después del día de mi cumpleaños, el 6 de enero. Para la gran mayoría, para los que no lo sepan, yo sé que existen como 75 mil teorías de conspiración para las personas que apoyamos a Eduardo Verástegui de corazón, que si lo apoyamos por esto, por aquello, y que si no hay que apoyarlo por eso, por aquello, yo me voy a concentrar a lo largo de este ratito, voy a intentar hacerlo, no muy largo, para que podamos entender, les voy a dar respuesta a algunas de las personas por ahí que muy amablemente le pusieron atención a mi post del día de hoy via export twitter y decirles un poquito las razones principales de por qué estoy tomando este tiempo para poder hablar acerca de por qué Eduardo, pose Eduardo Verástegui Córdoba y por qué va a ser la persona que voy a seguir apoyando y no me voy a detener, yo no he cambiado, no he sido de las personas que en algún momento empecé a apoyar a Eduardo y luego me di la vuelta y dije, híjole, no, va a ser muy duro la cosa, mejor ahora me voy con Xochitl Galvez y qué tal que esto y qué tal que aquello, si de algo yo estoy enjomecida y si algo y alguien es mi centro, sí es Dios. Y para todas aquellas personas que me dicen, no, pues mira, vivimos en un mundo occidental laico, yo sí les puedo responder a todas esas personas que reconozcamos la presencia de Dios o no la reconozcamos, somos parte de sus criaturas. Yo aquí sí voy a dejar varios elementos en claro. Número uno, a mí no me van a ver en contra de ningún grupo, ni nada por el estilo. Soy una persona que respeta a cada persona, a cada ser humano con independencia. Tengo amigos de todos los perfiles que ustedes se puedan imaginar y por lo mismo yo respeto cada punto de vista. Si alguien es totalmente pro Xochitl, tiene todo mi respeto. Si alguien es pro Andrés Manuel, o sea, pro Claudia Sheinbaum, tiene todo mi respeto. Y si alguien es pro, digo, perdón, muy simpático, pero todavía no me aprendo de memoria su apellido. Ya me lo prenderé Maynes, ya me acordé de él. Y tienen obviamente todo mi respeto. Vamos a ver, ¿yo qué es lo que sigo? ¿Quién quiero yo que gane? Yo quiero que gane la persona, José Eduardo, ¿verdad? No, o sea, yo quiero que gane un humano con mis valores, con mis principios, con un estilo de vida muy similar al mío, y que va a poder proteger a todos los sectores de la población. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Voy a apoyar yo a José Eduardo Verastegui de Córdoba? Sí, sí lo voy a apoyar. Sí voy a apoyar a Eduardo Verastegui. Estoy haciendo este, digamos, que es el tema central del video del día de hoy. Va a ser por qué sí. Y también para que entendamos cuáles van a ser los por qué no unas ocho y el galos. Si de repente empiezan a ver ahí mi cara como que con mucho brillo y ciertas cosas extrañas, qué bueno, ojalá lo vean. Ojalá no tengas cosas raras en esta grabación para que puedan entender que no se trata de estar siguiendo a un ser humano, como muchos hombres, y casualmente solo los hombres, a lo mejor la verdad nos dicen eso. Los hombres dicen mucho, claro, es que hay un poñado de mujeres que están siguiendo a Eduardo Verastegui porque es un hombre guapo. Si yo siguiera esa lógica, entonces yo hubiera votado por personas, yo no se hubiera apoyado a personas que fueran estéticamente atractivos para los demás. Pero como nunca ha sido ese mi patrón de conducta, yo normalmente para seguir a un presidente siempre ha sido los antecedentes de los valores, cómo piensa, qué es lo que me propone, qué es lo que me dice. Y con base en estos argumentos es si yo decido si seguir a un cierto candidato o decido que no, que no es parte de la opción. Entonces, bueno, en este caso vamos a empezar a revisar por qué soy de las principales opositoras de amigos, conocidos y todo, que dicen, Yo les quiero decir, si a ti piensan, no me voy a sentar a convencer a nadie. Pero para las personas que tengan dudas, y digan, híjole, es que yo sí soy católico. Y sabes que, Claudia, a mí también me preocupa mucho el tema de la ideología de género, de la hormonización, tanto en niños como en adolescentes, como en personas adultas. A ver, vamos a empezar a platicar de este primer tema, que es Canadá. Yo que les he dicho mucho, yo voy a intentar ser lo más respetuosa posible, pero me voy a ir a hablar las cosas por su nombre. Voy a tomar como ejemplo Canadá. Y si voltamos a ver Canadá, la gran mayoría, vamos a pensar, bueno, pues tienen un presidente que es capitalista, que permite la inversión, ¿no? Y curiosamente lo que tiene similar a Xochitl Galvez es que también de las cosas que va a hacer, va a ser un pro, pero un pro muy abierto y fuerte, hacia temas que yo relaciono con ideología de género. Yo sí quiero presentar precedente en este video, que yo no estoy en contra de personas que hoy viven en atracción al mismo sexo, puedan estar protegidos. Yo creo que este es un tema para todos los católicos, que digamos, yo no soy juez, pero sí que es lo que yo quiero y del lado de que estoy, del lado de la protección de todos los humanos, que todos podemos estar protegidos, que entendamos que los valores que tenemos como mexicanos en general son unos y son únicos. Yo no veo a mexicanos y a mexicanas, en su gran mayoría, por más mente abierta que tengan, porque esto es un poquito, sí puede ser mi distintivo, que Dios me llamó ya habiendo formado mi mente. No me van a ver a mí criticando y cuestionando formas de vida diferentes a la mía. Si cualquier persona está abierta a escuchar sobre Dios, yo les voy a platicar que es gran parte de lo que he dedicado, mi tiempo y mi día a día, desde el 2012 hasta el día de hoy, 2024. Yo no creo que sea una casualidad que Dios me haya llamado, hace exactamente 12 años, en un año, 2012, en un 2 de junio, aquí en México, mientras en Tierra Santa era la madrugada del 3 de junio. Entonces, cuando me puse a asociar eso, dije, y curiosamente sentí un llamado muy fuerte en la Gruta de la Leche, donde estaba vestida una imagen de la Virgen María, toda vestida de blanco, nunca se me olvida, y con una bandera puesta con todos los colores de México. Y en medio de ese momento, ya había tenido un llamado muy fuerte de Dios, fue muy fuerte y fue muy importante, fueron muchas cosas muy duras que yo tuve que asimilar y que digerir, a las que yo di un sí con el que sufrí. Sufrí muchos cambios en mi vida, me adapté a muchas cosas, dejé a un prometido con el que me iba a casar, del que estaba contenta, enamorada, y decidí seguir mi vida como Dios me fuera marcando a mí un poco la pauta. Me han tachado de todo en mi familia, me siguen tachando, pero eso no importa, porque en medio, si yo pudiera haber pensado, híjole, me aluciné, qué sé yo, no, a ver, Claudia, ¿cómo es posible? Sinceramente, pude haber jugado muchas veces, si no hubiera visto el factor del día a día de hoy, que es nada más y nada menos todos los temas que oído de lo que de género. A mí lo que me marcó, y la carrera que yo escogí, yo sí fui de esas niñas que desde chiquita, quería jugar a la escuelita, quería ser mamá, le daba de comer a mis muñecos, jugaba a las barbies, a las muñecas, o sea, todo eso era súper importante para mí. Ya en el momento, de mis juegos favoritos, era jugar a ser la Miss de Kinder. Yo siempre tenía alumnos chiquitos, entonces era como de mis actividades favoritas. Y pues, crecí, escogí una carrera afín, y pues, ¿qué creen? Que sí, efectivamente, el primer trabajo oficial que a mí me ofrecen es ser Miss de Kinder, y tomé ese camino por cuatro años. Después de eso, me dedico a la investigación de estudios de mercado cualitativos, desde Miss 26 hasta hoy a la fecha. Y son muchos años, tengo muchos años haciendo estudios de mercado, y por lo mismo empecé a observar diferentes cambios generacionales, ¿no? Cómo íbamos cambiando una vez, otra vez, otra vez. Cómo iba la población, cómo nos iban un poquito metiendo algunos temas en la cabeza. Y nos iban diciendo por qué esto sí y por qué esto no. Y por qué tenemos que empezar a apoyar al aborto, y por qué tenemos que empezar a apoyar ciertos temas que yo sí lo empecé a ver como con un auge fuerte, ya en el momento que Dios me llama, en el 2016, aquí en México. Y empiezo a ver cómo temas pro y de lo que ha de género empiezan cada vez a tomar mayor fuerza, mayor fuerza, mayor fuerza. Cuando yo empiezo a ver, digamos, que este componente, y esto como parte de, pues me empieza a entrar a mí un poco de preocupación, en especial por los niños. Y digamos que ya el punto límite, aquí es la primera vez que voy a platicar, cómo empecé a apoyar a Eduardo. Eduardo Verastegui. Amigas mías me dijeron, oye, Claudia, mira, tal, por ahí está la posibilidad a lo mejor de poder escuchar y apoyar. Un poquito para recabar firmas para Eduardo Verastegui. Y yo en ese momento, ya lo conocía, digamos que por las redes, por este rosario, yo sí aprendí latín, a rezar latín, tal cual porque Eduardo Verastegui nos enseñó mucho cuando nos sentíamos con un poco de temor y miedo en la pandemia. Entonces sí aprendí a rezar el rosario en latín. Y a veces algunas oraciones en latín, independiente que mi mamá me enseñó, pero esto no lo sabía. Entonces, pues yo creo que más de una persona empezamos a seguirlo y también, digamos que fue una figura que a mí me ayudó a acercar a mis sobrinos a Dios. A la fecha yo creo que esto, pues él no lo sabe, ¿no? Y no sabemos nunca si lo sabrá. Que mi sobrina, que es de las personas que más quiero en el mundo, pues llegaba a veces en la noche y me decía, oye madrina, ¿me pones al chavo del rosario? Entonces yo le ponía a Eduardo Verastegui. Le daba play. Entonces ella empezaba con eso como a conciliar el sueño y a dormirse. En una consagración, justo el día de la consagración del sagrado corazón de Jesús, fue un día que a mí me marcó y es gran parte, sí, por lo que yo hoy sigo a Eduardo Verastegui y estoy convencida que tiene algún tema, algo que ver con Dios. Y estoy convencida que es una persona que no está siguiendo este tema de querer ser presidente de México para ganar popularidad, poder, algo por el estilo, etcétera, etcétera. Y fíjense que aún así con estas cosas que yo había vivido, todavía es que me tardé un ratito en seguir a Eduardo Verastegui. Cuando empiezo a voltear a ver como para todos lados, dije, pues Claudia, a ver, apóyalo, ¿no? Sabe un poquito de cerca a ver qué está pasando. Me metí, terminé siendo auxiliar de firmas para Eduardo Verastegui por todo el tiempo que estuvimos. Aquí hice diferentes videos en los grupos en los que llevo varias personas empezaron un poquito a escuchar acerca de por qué sí, Eduardo Verastegui. Y he escuchado también los argumentos de las personas que están asustadas como mexicanos y me dicen, no, 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 no. Mira, ahorita no seas católico, pero ya después de un rato, ¿por qué no juntos? O sea, va a tener una conversión so chin, va a creer en Dios. Y entonces, este lo vamos a poder convertir. Yo lo que sí les puedo decir es, las probabilidades de una conversión de Sochul Gálvez son exactamente lo mismo que poder pensar que Eduardo Verastegui pues le sería imposible llegar a la presidencia. Lo que yo les quiero decir es, yo veo muy difícil la conversión de Sochul Gálvez. pues existen las posibilidades, ¿no? Pero digamos que si yo tomo sus rasgos de carácter como analista que soy, les puedo decir que las probabilidades para que ella pueda tener una conversión serán del 1%. es un buen ser humano, yo creo que eso para mí pues no hay duda, ¿no? Yo no me podría meter en temas personales con ella, pero sí para ir ahí con el Santo Padre y arrodillarse y decir, bueno, es que este Sochul Gálvez es tan buena persona y no sé qué, pues tampoco. es lo mismo que hizo Claudia Sheinbaum, lo mismo que hoy está haciendo Gilberto Lozano y es importante dejar en claro y destacar que hoy yo no estoy siguiendo como tal, sí estoy siguiendo a una persona, pero que estoy convencida que sus principios y valores son exactamente iguales a los míos y a los tuyos, tú que me estás viendo ahí afuera de la pantalla y que eres católico, que vas a misa, que comulgas, que no aguantarías, esto es lo que yo le he dicho a muchos católicos que hoy están apoyando a Sochul Gálvez, ustedes díganme si pudieran, bueno, tengo todas mal pintadas las uñas, pero en fin, ya, otra vez me las pinto muy bien porque tenía que correr y, este, pues bueno, ya todas me las pinto bien y bueno, este, ¿qué les iba a decir? Y, pero bueno, como ahora todo está de moda, pues resulta que las uñas así también podría ser que lo hice a propósito, ¿no? No creo, pero en fin, eso no es importante, lo que es importante es esto otro de lo que me estoy metiendo. Digamos que el por qué yo no puedo seguir a una Sochul Gálvez porque yo doy un radical, no. Si yo el día de mañana puede llegar alguno de mis dos sobrinitos, me van a decir, madrina, pues te acuerdas que yo me llamaba, voy a poner un nombre, que no sea el de mis sobrinos, yo me llamaba, no sé, José, ¿no? Vamos a poner otro nombre, este, Valentina, ¿no? Y el día de mañana voy a ser Valentina. Uy, pero a ver, no, espérate, ¿no? No, todavía no hagas eso y que de repente me digan y no solamente eso, sino que es probable que mi mamá se va a ir a la cárcel o mi papá porque pues ellos se están oponiendo y pues ya ganó la corte a mi favor. Si tú estás con un José Eduardo Verástegui y Córdoba, esto no pasaría. Si estamos de la mano con una Sochul Gálvez, no solamente es que es altamente probable que pase, sino es exactamente igual, altísimamente probable que podamos tener un problema bastante fuerte y un auge tremendo en todos estos temas de ideología de género. Ahora, ya que vamos a hablar un poco de la ideología de género, ¿por qué Claudia me habla tanto de este tema y por qué le preocupa tanto? Para aquellas personas que todavía no conocen mucho en redes, que la vez pasada no me sabía su nombre, pero ahorita ya me lo sé porque lo he estado siguiendo y lo estoy intentando memorizar su nombre, se me hace una persona súper interesante, hay que seguirlo, hay que escucharlo, hay que leerlo y se llama Pablo Muñoz y Turrieta, síganlo en las redes, ¿no? Y este es el por qué yo empiezo a seguir a este patrón de personas, ¿no? Está en este caso Pablo, está también en este otro caso Agustín Laje, está en este otro caso Milley, tenemos también a Donald Trump, tenemos también al presidente del Salvador, a Bukele, y son estas personas que tienen este mismo perfil y patrón de conducta, ¿ahí encaja Xochitl Galvez? No, haría un cortocircuito total. Entonces, ¿quién se encaja allí? Pues encaja aún Eduardo Verástegui. Y, oye Claudia, ¿pero qué es? No, es un tiempo tirado a la basura. Si nosotros ahorita votamos por Eduardo Verástegui, tu voto no está tirado a la basura. Estamos empezando a sentar un precedente de cuál es el tipo de persona que queremos gobernando y que no somos del tipo de católicos y de personas que nos dejamos vencer por el miedo. Si a mí me preguntan por qué creo yo hoy que hay personas dentro de la iglesia católica que están apoyando de forma abierta el voto a Xochitl Gálvez, mi respuesta es el miedo. Pero para esto tengo yo un programa muy interesante que les voy a compartir parte que nos comparte con mucho cariño Brenda del Río, una persona a la que yo quiero, sigo y tiene mucha formación y mucha preparación. Nos comparte este audio. Esto es un audio porque no tuvimos otra forma cómo localizarlo más que en audio. Y vamos a tener aquí al padre Carlos Spahn y lo vamos a escuchar un poquito cómo él es totalmente claro y tiene un valor para llamar las cosas por su nombre que a veces no tenemos nosotros y habla en el nombre de los mexicanos y dice esto no me importa que me lleven a la cárcel pero yo sí voy a hablar abiertamente. Entonces nos habla abiertamente sobre un tema que quiero que presten mucha atención. No lo voy a poder poner todo completo pero vamos a ir viendo algunas partes y vamos a escuchar algunos pedazos y nos vamos a detener para ver qué es exactamente lo que nos quiere decir el padre Carlos Spahn. Ahorita les voy a pasar una imagen de él para los que no lo conozcan y va un poquito más allá ¿no? de como humanos qué es lo que queremos qué es lo que esperamos y qué es lo que estamos buscando yo sí les puedo decir que yo parte de lo que estoy buscando y de lo que espero es poder tener un presidente ahora más tarde pero quiero votos ya que empecemos a votar es por Eduardo Verastegui vamos a ver este sacerdote padre Carlos Spahn y les voy a mostrar alguna de las imágenes para que lo podamos ver y saber quién es ojalá miren no lo sigo o sea que lo voy a empezar a seguir y quiero que sea una figura conocida para ustedes lo único que nos podría mover para dejar de seguir a Eduardo Verastegui es el miedo entonces vamos a ver aquí un poquito aquí tenemos al padre lo podemos ver y al mismo tiempo que lo vamos a ver vamos a escuchar parte de este audio que me parece bien importante que lo escuche y así les voy a estar preparando material para entender por qué un José Eduardo Verastegui Córdoba sí y por qué un Azo Chilgalves no y un Maynes no todos hoy promueven ideología de género corremos peligro vamos a escuchar y un Azo Chilgalves no Gracias. 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 Donde están? Te amo. No lo ves a mí. Además. Nosotros hacemos con la propia La tenida la mano La queremos en el corazón Y la de mi corazón inmaculado La que un funciona con los Inmaculada Su pecado sin nada que ver con el demonio Ese no fue pecado Bueno, ahorita Sí, vamos a Continuar con este tema Y van a ver por qué me detengo Creo que el padre Carlos Spam Es bastante claro al respecto Oímos varias cosas de las que él habla Yo sé que no toda la gente Está lista para escuchar Temas del padre Carlos Spam Yo les voy a seguir dando luego Ahí en este tema información Vamos a tener aquí Vamos a seguir diferentes redes Que les voy a poner Y acá abajo en los comentarios Les voy a poder poner ¿Qué grupo pueden seguir? Todas aquellas personas que están interesadas Que se están interesando en este audio Que les está llamando la atención este tema Que son cosas que no sabían Vamos a voltear a ver Si esto que les voy a compartir No es algo perturbador Y no decimos que vale la pena Arriesgarnos por los niños No vale la pena No vale la pena cambiar de lugar Pensar en otras cosas Irnos a las cosas que le interesan a Dios No es algo que vale la pena Yo les diría Que es algo que es real Y verdaderamente vale la pena Aquí sí Ojalá abramos los ojos O sea De verdad Lo digo De corazón Ojalá Podemos estar Podamos estar abiertos Vamos a ver ahorita Justo que es lo que les voy a compartir Y vamos a compartir Bueno Aquí les pongo yo claramente Esto es lo que yo pienso Esto es lo que yo pienso Pero me voy a ir a otro lado ¿No? Y nos vamos a ir para acá Vamos a ver ¿Están ustedes listos? Y se los estoy diciendo realmente en serio ¿Están listos? Para que los niños Y nuestras siguientes generaciones Estivan esto Que estamos viendo aquí Ustedes están preparados Para que llegue una jovencita Como estamos viendo aquí Ya operada Con el pecho Vamos a ver aquí Esta es una mujercita Operada Que ya decidió operarse el pecho Extraérselo Para decir Soy un hombre Aquí tenemos Otra 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 Se trata yo de señalar Ir tras de estos pequeñitos Pero en ningún O sea En ningún momento Es un tema de poder ayudar Yo de las cosas Que más he hecho A lo largo de mi vida Es apoyar Y por algo Dios ha querido Ponerme muy cerca De varias personas Que han sufrido Abuso De las consecuencias Más duras Del abuso sexual Es a veces La falta De identidad Con nuestro mismo género Hay diferentes cosas Y hay Muchos niveles Y estilos De abuso sexual Aquí podemos tener Tanto A hombres Que quieren ser Mujeres Y mujeres Que quieren ser Hombres Este nunca va a ser Mi pleito Porque además Muchos Van a poder llegar A ver esto Y saben que son Amigos míos Y saben que soy Una persona Que sabe querer Absolutamente A todas las personas Pero yo a veces Me pregunto Y miren Estoy yo Estoy arreglada Ya vieron que me pinté Las uñas Para un evento Y hoy Se me fue el tiempo Y la verdad Es que estaba empezando Pero ya no terminé Yo a veces Me pongo a pensar ¿Qué pasaría Si el día de mañana No existieran Por ejemplo Estos aretes Yo volteo a la virgen Esta vestida preciosa Esta vestida preciosa Por ahí la tengo Porque normalmente La tengo cerca Siempre En donde yo estoy Tengo la virgen Esta vestida hermosa Pero bueno No tiene aretes No tiene maquillaje Tiene un vestido hermoso Y se ve que para cada vez Que va a tener contacto Con algún humano En la tierra O con varios Dios le pone Un vestido hermoso Pero digamos Que no hay mucha Modificación En su cara En sus rasguitos En su boquita Ella no se pinte Ella no Yo si soy de las mujeres Que se arregla Pues no mucho Tampoco para que Voy a decir mentiras Digo me verían Aquí súper exagerada No Pues no Pero a veces Si le tengo que echar ganas Como ya de hoy Y Yo vuelvo con ustedes ¿Están listos Para vivir esto? Esto es un tema Que se está viviendo Hoy Y para todos aquellos Que no lo crean Yo los invito A que se echen Un clavado En lo que está viviendo Hoy en día Canadá Lo que yo les he dicho Mucho Es lo que hoy Vive Canadá Es lo que va a vivir México el día de mañana Si es que pudiera ganar Unas ocho Xochitl Galvez Y vamos a ver Un poquito ¿Quién es Trudeau? Vamos a intentar A conocer Este presidente Canadiense Trudeau ¿Cómo apoya La ideología De género? Y vamos a ver Un poquito Cómo A Xochitl Galvez Que también la tenemos Con nosotros Es una persona Que está De la mano Totalmente Abanderada Con la ideología De género Entonces Ahorita es un poquito Xochitl Galvez ¿No? A ver A mí no me importa Si alguien va Al desfile Again Yo también podría Podría ir Y sería un tema De no confrontación Sino un tema De unión A ver ¿Por qué nos tiene que dar Terrores? Al contrario Es un tema De alejamiento De Dios Esto es lo que estamos Viviendo hoy en día Yo quiero un país Laico No, yo no quiero Un país laico Sinceramente Me quiero un mundo Laico No quiero nada De eso Yo lo que quiero Es Este Pues aquí Vamos a ver Un poquito Yo por favor Quiero Que tengamos Conciencia Quiero Que abramos Un poco más allá Nuestro corazón Padre Carlos Espan Para mí Siempre se ha caracterizado Por ser Él es fuerte Él no nos habla A medias tintas Ni nos habla Suavecito Ni nada Pero el estilo Él es fuerte En su forma De ser Y Me gusta Que se aviente De la forma Que se está aventando ¿No? Que quiera Defendernos como mexicanos Como nos está Defendiendo Entonces Yo a que Es a lo que estoy Llamando A toda la gente Que yo pueda llamar De verdad Es que volvamos A abrir los ojos Y que nos acerquemos A Dios Yo los voy a invitar Ahorita voy a invitar A todos los que se dejen Los voy a invitar Para que nos unamos A estos grupos Y podamos apoyar Eduardo Verástegui Aquí hay una propuesta Que es que vamos a poner Su nombre completo Vamos a tener que llevar Una pluma Preguntar ¿Qué puedo anotar? Y en este recuadro En blanco Que lo tenemos Para Candidatos ¿No? No registrados Entonces Ahí vamos a poner El nombre completo José Con acento Eduardo ¿No? Con sus mayúsculas Verástegui Con acento Córdoba Con acento Entonces De cuatro Nombres Que vamos a poner De Eduardo Tres van a ir acentuados Entonces Listo Ya Yo lo hago bien Todos aquellos que dicen Que no se contabilizan Claro que los contabilizan Hay personas que ganan Tenemos a presidentes Municipales En diferentes lugares Ganan Y es un inicio Estamos Tenemos un inicio En el que Podemos Llegar Hasta donde Nosotros queramos Si nos damos La vuelta Es que No es que yo le estoy Dando la espalda A José Eduardo Verástegui Córdoba Le estoy dando La espalda a Dios Le estoy dando La espalda a Soler Y ahorita voy a cerrar Con el último argumento De Santo Tomás de Aquino Que él es La base En la doctrina Social De la iglesia Es nuestra base Es la cabeza En Los estudios Que él hace De donde parten Y a quien estudia Santo Tomás de Aquino Es un gran filósofo Estudia Muchísimo Aristóteles Aristóteles Pues bueno Es un alumno De Platón Somos un poquito Como enramando A nivel filosofía Y vamos a entender Desde el tema Aristotélico Vamos a entender Que Aristóteles Entiende perfectamente bien Que lo que es Un núcleo Y que es Base Para la construcción De una sociedad Es la familia Que está hoy En juego La familia Y para dejar bien En claro Que esto no es Un pleito Con personas Que puedan tener Atracción Al mismo sexo Lo que digamos Que sean parte De personas Que adultos Hoy Quieren Tener a lo mejor Una mutilación De genes Ellos en conciencia Tan Estoy totalmente Lejos De un pleito O de un enfrentamiento Estoy más o menos En el polo opuesto Que Aquí se trata Un poquito De entender A veces Porque este tipo De cosas Nos pueden llegar Un poquito A la mente A los sentimientos Y no nos sentimos Cómodos Con nuestro cuerpo A veces Empezamos A cambiar La distorsión De la comida Son cosas Que les voy a ir Compartiendo A veces Un plato Y yo ya estoy Satisfecho Realmente Mi estómago Ya está satisfecho Y yo sigo Sintiendo mucho hambre Tengo ganas De comer mucho ¿No? Y Este A lo mejor Estoy De alguna forma Soy súper Varonil Masculina Me ha tocado Ver a personas Increíblemente Atractivos Como hombres Y se hacen Todas las cirugías Que ellos pueden Para poder tener El rostro Femenino ¿No? Entonces Cuando ya empezamos A ver esto Pues se trata De un problema A nivel emocional A nivel espiritual En nuestra alma Y por más Y por más que nosotros Queremos negar Que es un exigit Y tal Basta Que rasquemos Un poquito Y hay temas De abuso Hay temas De diferentes Problemáticas Pero digamos Que nadie Se adapta No tenemos Leyes Para los Iracundos No tenemos Leyes Para las personas Que podemos Padecer gula O comer un poquito De más No tenemos Leyes Para cualquier Descontento Con el que Nosotros Tengamos Esto es una Herramienta Que digamos Que es una Herramienta Que le sirve A un pequeño Grupo Para enriquecerse Y son cosas Que no entendemos No entendemos Que este tema De mutilación De órganos Que se hipersexualiza A los niños Que se pueden Reducir Poblaciones En latinoamérica En diferentes Países En donde a lo mejor No les gusta Nuestro genotipo No les gusta Que no Este Que estamos Revueltos De chile De dulce Y de manteca Pero nosotros Si Entonces yo les pregunto ¿Por qué Apoyar ideologías Que están buscando Destruir Y anular Un poquito A los latinoamericanos Del mapa O a los americanos O africanos O asiáticos O a quien se deje Porque están viendo Que si nos seguimos Consumiendo los recursos A nivel que hoy Nos estamos consumiendo Los recursos Cosa que también Está mal Entonces muy rápido Se va a acabar El planeta tierra Entonces dicen Ay bueno Pues vamos a ver Detiene Marín de doping Güey Y fue Ah pues bueno Mira a ver A ver quiénes se dejan Listo Los mexicanos Canadienses ¿No? Ok Y de repente No nos damos cuenta Que se están enfocando En el aborto De los latinos A lo mejor De los mexicanos ¿No? Este En diferentes partes Del mundo Africanos ¿No? Algunos segmentos Apruébamelo Apruébamelo Apruébame también La educación Hipersexualizada Para los niños Por favor Te necesito Que estés de acuerdo Con esto Si tú estás de acuerdo Con esto Entonces a cambio Hay grandes montos De dinero Tenemos ahí Una Lili Tellez En la que yo dejé De apoyar Justo porque En una plática Que nos dieron En el gobierno Teniéndola allí Yo fui Un testigo De oír por ejemplo Una plática De Eduardo Verástegui En donde Él lleva A una De las bebés Que por su intervención Directa Estaban allí Platicando En este foro Para la mujer ¿No? Me tocó vivirlo Oí Y vi Esa pequeñita La tenía aquí Esta en primera fila Entonces estaba Frente a mí Esa pequeña Se nos salieron Las lágrimas A varios Y es un tema Que fue mucho antes De que yo creo Que alguien convenciera Eduardo Y si yo pienso En alguien Que lo convenciera Para que se quisiera Lanzar A este tema De la política Ese alguien Es Dios Él necesita personas Que le demos Un sí Y pues apoyarlo Para mí Es un sí Entonces Volviendo un poquito Otra vez Con Santo Tomás De aquí Para poder cerrar Este bloque Del día de hoy Vamos a poder entender Que Santo Tomás De aquí Nos va a fundamentar Como lo básico Lo que está por arriba De todo La verdad ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios Y si yo no estoy Y si yo no estoy Del lado de la verdad Pues entonces Yo no soy un católico Y no entiendo Lo fundamental De mi doctrina Y no entiendo A quién la fundó Que es Jesús Si yo estoy pisoteando Por temor Y por miedo Las leyes de Dios Me está faltando Entendimiento Y claridad Espero ser respetuosa Pero más claro Para mí Me es imposible Es bien importante Para todas las personas Que seguimos A José Eduardo Verástegui Córdoba Hagan oídos sordos De toda la cantidad De chismes Ustedes voltean A ver Su boleta A ver A cualquiera Si a mí hoy Me lanzaran A la candidatura Y se ponen a ver Ahí un poquito De mi vida Híjole La de cosas Que no me estarían Inventando Por acá Por allá Por aquí Entonces De eso Hay que hacernos De oídos sordos Y no hacer caso No me está gustando Nada Gilberto Lozano Yo una comunicación Que está usando Para aquellos muy lindos Que están diciendo Yo como católico No, Gilberto Lozano Sí Porque se ve Una persona Buena persona Y tal Y cual Cuando se usa Una campaña sucia Y una comunicación Que tú Estás aprobando Porque evidentemente El círculo De Gilberto Lozano Es muy chiquitito Entonces Si tú apruebas El decir Ay Yo no tengo nada En mi pasado Que me hurden Y esto y aquello ¿No? Entonces soy yo El indicado Ay mijo O sea Ahora sí Fíjate ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? Que él vino aquí Y llamara pecadores Entonces Si alguien tiene su pasado Parecido al mío Y al de cualquiera De nosotros Pues esa es la persona Que más Nos puede entender Se puede acercar A nosotros Fue un chavo Común y corriente Joven Que ligó Tuvo sus novias Hizo de su vida Un papalote Y de repente Y de repente Una maestra Norteamericana Le toca el corazón Y le dice Ay tú eres esa persona Tú eres esa persona Le toca el corazón Él tiene una conversión Pero es una conversión De la mano de Dios Es que él no se lo tomó La maestra de inglés A él no le está llamando La profesora de inglés A él le está llamando a Dios O sea aquí Si no tenemos El cuero grueso No podemos luchar Les voy a dejar aquí abajo Los links Para poder entrar Y yo quiero Que empecemos aquí Un poquito En este En redes Les voy a poner Algunos links De algunas páginas Que yo quiero Que ustedes Empiecen a ubicar Para empezarlas A seguir Y nos vamos a sumar Se los voy a poner Para que le puedan dar El ok Yo tengo una gran amiga Que la voy a poner aquí Yade La quiero mucho Este Ella es una Mexicana ¿No? Que está totalmente Comprometida Con la causa De Este De Eduardo Verastegui No somos tantos La verdad Los que estamos aquí Activos en redes Y Vamos a estar activos Somos un grupo Ahí un tanto pequeño Pero por favor Quiero que se metan A estos grupos Que empecemos a apoyar ¿No? Y por favor Tener bien en cuenta Todas estas cosas Que les estoy diciendo ¿Sí? De parte de la doctrina Social de la iglesia Y tú eres de estos Católicos Que van Toda la vida A la iglesia Quieren comulgar No quieren perder El estado de gracia Etcétera Etcétera Entonces A ti te estoy hablando A ti Es a quien estoy diciendo Aquí están viendo Aparte luego Ahí tengo mis análisis Bueno ¿Sí? A ustedes les estoy hablando Entonces Yo les quiero buscar Eh Ahorita A ver Si Yo me logro meter De casualidad Y podemos Ver juntos Un poquito El tema De Las redes sociales Nos vamos a tener Que meter un poquito O un mucho En las redes sociales Y Para eso es que Los voy a invitar A todos A diferentes grupos Van a ver aquí Grupos que se llaman Somos 77 millones De mexicanos Que no Acabaron votando Ahora podemos ser Esos 77 millones Que vamos a decir Que sí Y vamos a empezar A cambiar Y vamos a tener Una forma diferente De ver la vida Aquí Es que estoy abriendo Para Para poder poner Este Para que podamos En este caso A ver ya Estoy cerrando sesiones Están viendo que ya Cerca mi teléfono Pero ahorita es Porque necesito Tener esto abierto Y vamos a ver Si ya se pudo Aquí otra vez Me voy a volver a unir Y así Ya estoy iniciando sesión Necesito que nos metamos A algunas redes sociales Y que conozcamos De algunos grupos Porque esto es más o menos Lo que van a ver Y para que estén seguros Que cuando se integren Pues sí Sí me metí en el grupo Correcto En el que me está Invitando Claudia Entonces Van a ver aquí Un poquito Estos grupos Donde los voy a invitar Que luego van a tener Distintivo Porque vamos A apoyar A Eduardo Verástegui Podemos ser una red fuerte Y una red Que nos va a unir Los valores La preocupación Por los niños Por los bebitos En el vientre De las mamás Por todos estos valores Que nos caracterizan Como latinos De verdad Si creemos Que no estamos solos Es momento De poner manos A la obra Y sumarnos A este movimiento Global Entonces Nos vamos a ir aquí Y vamos A empezar A ver Cómo se va a ver El logo De estos grupos Para que me puedan acompañar Se lo podamos compartir A mucha gente Y todas aquellas personas Que todavía Tienen dudas Y que no entienden Bien estos temas De la doctrina social De la iglesia ¿Qué es lo que dijo Santo Tomás de Aquino Tan mencionado En estos últimos días? El que nos dijo Que por arriba de todo Está la verdad Y la verdad Es Dios Y Dios Que nos hará Libres Y si nosotros creemos Que una humana De carne y hueso Nos va a hacer libre Por votar con ella Es siendo pro Ideología de género Pro todo Y nos estamos Tal cual Aventando contra las huestes Del mal Aquí lo dijo Como claramente San Pablo Todas las personas Que estén aquí Unidas un poco conmigo Porque si tenemos claro Que existe el demonio Y que existe el cielo De ahí a que cada quien Metamos la patria En diferentes cosas Es diferente Y nuestra lucha Contra el mal Termina Hasta nuestra estancia Aquí en la tierra Entonces De verdad les digo Con todo el cariño Del mundo No se dejen Este Cegar No dejen Que les cierren Un poco El corazón Que los confundan Con ideas raras No se dejen De verdad Se los digo Vamos a luchar Somos pocas personas Y les pido Por favor Que luchemos Por todo esto Les voy a enseñar Cómo es este grupo Y vamos a ir viendo Yo les voy a enseñar Pues el del mío De la Ciudad de México No somos tantos Lo voy a abrir Y ojalá Que muchos de ustedes Lo puedan ver Vamos a empezar A compartir material Con este mismo material Es con el que les voy a compartir Ahorita El perfil De este grupo Entonces Vamos a ver aquí A ver si Me encuentro medio rápido Aquí lo tenemos Y Vamos a ver Ya estoy Ahí estoy Y voy a volver A subir la foto De Por qué Estoy con esta persona A ver Todos pueden ir A visitar al Santo Padre Pero una persona Que ya lo hizo Desde antes Pues quiere decir Que es una persona Que no lo está haciendo Por quedar bien conmigo Es una persona Que estas son sus creencias Si estas son sus creencias Entonces Es alguien Que vale la pena Apoyar Yo ahorita lo voy a hacer Hasta el último día ¿No? Y Este Pues ahora sí Que si este es un movimiento Que Dios nos permite Y Dios abre las puertas Pues quiere decir Que es algo que viene de Dios Y Tal vez las personas Que me están desalentando Sienten miedo Y no entienden muy bien El por qué O el para qué Yo sí lo entiendo bien Y Yo me voy a seguir metiendo Ahora sí que Hasta Hasta la cocina Para que entendamos Que se trata Pues Se trata de nuestra estancia En la tierra Y si tenemos que prestarle Un poco de atención El día de mañana Yo creo que muchas personas Se nos murieron seres queridos A muchos A más de uno Se nos murieron seres queridos Entonces Si Se nos murieron seres queridos Pues Sabemos realmente En qué nos estamos metiendo ¿No? Y Pues ahora sí Y colemeando saliendo Aquí un poquito Pero Todo es porque Les quiero compartir la pantalla Vamos a ver aquí Dónde les voy a compartir Ahora mismo Van a ver ahí un poquito De mi perfil Pero este es más o menos El perfil que ustedes Van a ver Aquí Vamos a ver aquí Eduardo Vamos a A ver la imagen Tenemos una persona Que desde jovencito Lo vamos a tener aquí Y ahora O sea El día de hoy Aquí se burlaron de mí Muchísimo Porque estoy perdiendo la vista Les pasé Como dos o tres veces La bandera De otro país Que no tenía nada que ver Pero bueno Obviamente Los que saben Saben a qué me refiero Yo tengo mucho sentido El humor Entonces sinceramente Es que estas cosas No me importan Nos vamos a reunir A esta comunidad Que hay 77 millones De votantes Con José Eduardo Verastegui Córdoba ¿No? Un poquito Para ir Identificando Vamos a ir viendo Un poquito Sobre estos grupos Van a ver Fíjense San Luis Potosí Michoacán Tamaulipas Sinaloa Yucatán Guanajuato Tocos Calientes Estado de México Baja California Tlaxcala Querétaro Por favor Aquí este Chiapas Baja California Sur Chihuahua Coahuila Durango ¿Qué estamos esperando? Somos un grupo de personas Que nos preocupa El mundo Me preocupa México Es mi país Estamos Si nosotros estamos votando Por ser Chilgalves Quiere decir que el tema De la nacionalidad No nos interesa A mí sí A mí sí me interesa Seguir teniendo Mi bandera preciosa Que hoy la cambié Por otro país No pasa nada Que no veo bien Pero ahora ya Voy a empezar A compartir esto Es bien importante Que tengamos ¿Por qué unas ocho Chilgalves no? Pues porque vamos a acabar Metiéndonos a este mundo Globalizado En donde vamos a acabar Metiendo la pata Como lo está haciendo hoy Canadá Vamos a hacer un programa Ahorita en breve Con llave ¿No? Para ir entendiendo Que no es el camino ¿Por qué no? Y por qué sí José Eduardo Verástegui Córdoba Les mando muchas bendiciones De antemano Les doy muchísimas gracias A todas las personas Que han rezado Porque saben que he batallado Con todo lo batallable En esta tierra Entonces ahorita Gracias a sus oraciones Estoy aquí de regreso Y pues ya Próximamente Muy activa Como lo solicitan En los grupos Evangelizando Para que puedan tener Más material Todos los días Y Nos vamos a ir Déjenme ver si encuentro Por aquí Una de estas canciones De Eduardo Verástegui Para ir identificando Estas un poquito Eran los colores O son los colores Con los que se identifican Me van a ver En los próximos programas Con las playeras Con las que yo voy a auxiliar Un poquito el material Que fuimos usando De Apoyo Y Van a ver Que Pues no somos en realidad Tan pocas personas Y podemos hacer crecer Esto Muchísimo Entonces Con toda Mi atención Con todo mi cariño Vamos a ver Creo que por aquí No encontró La música todavía Pero Próximamente Se las encontraré Y Vamos A A ver un poquito Sobre No se vayan Con Gilberto Lozano Si él quisiera Yo hubiera formado Partido hace mucho Porque se pesca De la idea De Eduardo Verástegui Pues no tiene Ningún sentido Entonces Continuemos Por el camino Por el que vamos Sigamos Tenemos muchas cosas Que platicar Mucho que profundizar Pero Sobre todo Es salvar a México Conservar los valores Y estar unidos Del inmaculado corazón De la Virgen María Y el sagrado corazón De Jesús Si yo creo Que me va a salvar Xochitl Galvez Es que no escuché Esta Esto que nos advirtió La Virgen de Fátima Con total fuerza Ella nos dijo Que iba a haber Un momento En que todo Se iba a ver Rojo Todo manchado El marrojo De comunismo Entonces Iba a parecer Que esa situación No iba a haber Forma De echarnos A correr Si yo no me separo De Dios Y de su ley Dios Yo voy a estar Con él Y él por él Debe estar conmigo No quiero decir Que las personas Que hoy Están apoyando A Xochitl De corazón Y creen en Dios Dios no esté con ellas Ahí sí No lo creo En lo absoluto Yo creo que Está de la mano Con todos Pero si nosotros Creemos Esta frase Preciosa De y al final Mi inmaculado Corazón Triunfará Y si alguien Alcanza a ver Ese dorado Que se me ve Arriba de la cara Nunca Me maquillé Con dorado Porque a lo mejor Algo Les estoy queriendo Hablar De parte De Dios Como lo hace Cualquier bautizado No me estoy Como que Autodenominando Una elegida De Dios Dios sabrá Si él me quiere Para algo Y si él quiere Manifestar algo En mi persona Pero cualquiera Que le damos El sí Cualquiera Podemos hablar En su nombre Entonces Con esta potestad Que Dios nos da Para poder defender Su nombre Y su ley Yo les digo Que de la mano Del único mexicano Que hoy Podemos estar Del lado De la mano De Dios Y defender Nuestra patria Es de la mano De un José Eduardo Verástegui Córdoba Para que pongan Bien un tache De un Sí Desde aquí Me despido Con ustedes Con esta imagen Para Poder Tachar Ahora sí Este Por una persona Como él ¿No? Que es ahorita Lo que podríamos Estar Ustedes disculpen Aquí les voy a quitar Esto de acá Pero bueno La mayoría Saben a qué me dedico Ok Listo Adiós Aquí también Bueno Así van a conocer Mi empresa un poquito Está bien Pero Yo en serio Quiero que vean Este es un chavo Que desde jovencillo Mírenlo Ahí está De rodillas Con el santo padre Y mientras Gilberto Lozano Estaba haciendo estudios De mercado Como yo Para Coca-Cola Femsa Etcétera Etcétera Estudiando A ver cómo Compraba empresas Igual que yo Hacía únicamente Estudios de mercado O los hago Nada más Para sacar el pan De cada día Pero Aquí tenemos Un chavo jovencito Arrodillado Frente al santo padre Yo creo que yo Por ahí en esos momentos Estaba parrandeando Y el día de hoy Como vemos A José Eduardo Verástegui Córdoba Pues el día de hoy Lo vemos por acá Como ya les compartí Lo vemos hoy Igual Que cada vez Que puede ir Con el santo padre Nada más Ahora con un poquito Más de canita Más entradito en años Tenemos a esta persona Que nos quiere Que quiere Dar su vida Porque sinceramente Esto es ser muy valiente Yo ahí sí me quito El sombrero Y gracias Este Gracias Eduardo Verástegui Por Ahora sí que por Aventarte este paquete Por querer luchar Por tu país Por querer luchar De la mano de Dios Por querer luchar Por tu país México Gracias Somos muchas personas Las que estamos Agradecidas con él Yo soy una de ellas Que estoy Agradecida Y que le doy Gracias a Dios De que tengamos Un mexicano Valiente Que Creen los mismos valores En los que creo yo Déjenme ver Cómo logro regresar Al Zoom Pero en el INTE Pues esto es básicamente Lo que yo les quiero decir Lo que les quiero compartir Es Pues tenemos aquí Este No tenemos tanto tiempo Tenemos exactamente 40 días Y así como los 40 días Del camino en el desierto Yo los invito A todas las personas Que han querido de corazón Pero que se sienten con miedo Por este tema De que ya nos metieron En el medio de Ay nos van a robar No Si ella nos va a salvar No mis reyes No mis reinas No preciosas Preciosas ¿Quién nos va A salvar? Va a ser la Virgen María La mamá de Jesús Ninguno humano Nos va a venir aquí A salvar Entonces si vamos A estar de la mano Con alguien Que va a poder Apoyar a Dios En algo Va a ser Con Eduardo En la boleta Un gran tache Que en este caso Un tache Es un ok Porque lo queremos En las boletas Y por favor Apoyemos A la única persona Que realmente Está de corazón En un movimiento En donde La gran mayoría De la gente Está buscando Algún hueso De política Yo he estado Contando que somos Un grupo muy chiquito Los que verdaderamente Queremos estar allí Qué padre Que hay varias personas Que ahorita Nos estamos uniendo Para apoyarlo Y este Para estar ahí Todos unidos Les mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Claudio Ruiz Bravo Todas las personas Que están por allí También en diferentes grupos Con los que estoy Los voy a invitar Y voy a Voy a dar los links De todos los grupos Para que apoyemos Aquí estamos Y por favor No nos soltemos De la mano Somos pocos Lo estamos haciendo De corazón Nadie nos está pagando Pero sí No, sí Esa es una mentira Sí vamos a tener una paga Pero la paga Va a estar en el cielo Y va a venir de la mano De Dios Les mando muchas bendiciones Y esperen el próximo clip Y aquí los veo Saludos a todos